Esto sí que es rico, esto sí que es rico Y viene de donde no sé, y viene de donde no sé Tiene ritmo melodioso, tiene mambo cadencioso Y viene de donde no sé, y viene de donde no sé En brujo que nos deleita sin comprender de donde vendrá Esto sí que es rico, esto sí que es rico Y viene de donde no sé Y viene de donde no sé Esto sí que es rico 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 Esto sí que es rico